Se llama al estrado al señor Pablo Alejandro Díaz. Su edad? 27 años. Estado civil? Soltero. Profesión o oficio? Empleado. Nacionalidad? Argentina. Relátenos sintéticamente las circunstancias de ese hecho que lo perjudicara. Bueno, el 16 de septiembre de 1976, en procedimientos, son levantados chicos, estudiantes, yo era estudiante secundario en ese momento, me interiorizo con amigos, pienso presentarme a una comisaría a verlos, yo criquetaban en comisarías, no lo hago, dejo pasar el tiempo, el 21 de septiembre de 1976, a las 4 de la mañana, se detienen cuatro vehículos. Yo estaba durmiendo, siento ruido que golpean la puerta, entran, todo se desarrolló muy rápido, yo bajaba la escalera en ese momento, recién, lo que apenas me había puesto un pantalón, yo los veo, eran señores de pasamontañas, tenían la cara, cara tapada, vestían con ropa no muy bien definida, como con bachas del ejército, pulóveres comunes, todo con pasamontañas y con fusiles en la mano. Me agarran a mí, me dicen venir, me tiran contra el piso, de boca abajo, esto iba sucediendo a medida que iban apareciendo mis hermanas, yo estaba en ese momento con toda mi familia, lo mismo ocurre con mi padre y mi madre, la tiran contra el piso, de boca abajo, empiezan a revisar la casa, se siente movimiento de que suben las escaleras, bajan, van a la cocina, vuelven, en ese momento me ponen el arma acá, nunca me preguntan si tengo algo, yo le digo que no, de qué se trata, que no hay nada, que qué buscaban. No, de qué se trata, que no hay nada, que no hay nada. Me llevan, entro a una pieza muy pequeña, me sacan el pullover, me ponen una venda de seda roja, a la luz era transparente, él me dice, ¿y vos qué haces? No entendí bien cómo pudo reconocer si tenía los ojos vendados, ¿era transparente o traslucida? Era traslúcida, ¿no? Y me dice, ¿y vos qué haces? Entonces, yo le digo, señor, no sé dónde estoy, yo seguía vendado, atado, parado, un hombre me tenía de atrás, no sé dónde estoy, dígame por favor, ¿qué pasa? Dice, traen a fulano, yo no reconozco quién es, le preguntan, y ese Pablo Díaz, entonces le dice, no, él estaba en un centro estudiante, había participado del boleto escolar secundario, Entonces dice, bueno, andale, y él, ese señor, me dice, te salvaste, pero vas a vivir si yo quiero Antes quiero contar que en un momento dado un guardia me dijo que me iban a dar la máquina a la verdad Cuando a mí me dicen la máquina a la verdad, yo le digo, qué bueno, que por favor me lleven Yo tenía la ilusión de que la máquina a la verdad era como esas películas que nosotros veíamos Que se movía cuando uno decía la mentira, ¿no? Yo la pedí, después me la dieron, y era la picada Yo la pedí, después me la dieron, ¿no? Gracias por ver el video. ¡Cámaras! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Hay que seguir dialogando! ¡Cuidado! ¡Sigue el silencio, compañeros! Sigue el uso de la palabra el compañero Criveli. ¡Sigue el silencio! ¡Sigue el silencio! Nosotros estábamos vendados, atados hacia los primeros días. Durante esa primera semana no comimos una semana sin comer, ni siquiera pan. Empezamos a hablar y éramos todos de 14, la mayoría de 18 años. Empezamos a relacionar el boleto escolar secundario, de qué es lo que nos había acusado a cada uno, de qué es lo que nos habían preguntado. ¡Adiós! 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 Tengo una máquina de escribir, quiero que me relates toda tu vida. Contame todo lo tuyo, me dice. Yo le pienso contar, le digo, de la primaria, le digo, de la primaria, de la secundaria. Me dice, bien, pero conocí a chicos que estaban, que eran guerrilleros, decime a mí. Me dice, pero decime, ¿alguno que te haya vendido revistas o que haya tirado panfletos? Bueno, yo le decía que no sé, que ya más o menos estaba comprendiendo, ¿no?, lo que era eso. Vino uno que me dijo, mirá, yo soy el sacerdote de acá, va a haber fusilamiento. ¿Querés confesarte? ¿Querés decirme algo? No, lo que pasó fue lo siguiente, al enterarme que al segundo día filmaba, filmaba, ya el secuestro, la represión por parte de los milicos que venían. O sea, fue... Fue muy shockeante que te digan, de un día empezás a filmar tu primera experiencia en cine y al otro día ya está filmando una de las escenas más bravas de la película, ¿no? Fue muy shockeante que te digan, de un día empezás a filmar tu primera vez. María Claudia es la alegría combativa. La alegría es aquella parte de la combatividad que no descansa jamás, que implica la alegría, que implica, todos recuerdan que era medio payaso, que divertido, pero siempre es de una combatividad muy grande. Para mí es eso. No sé si utilizar el término seducción. María Claudia era una referencia desde cualquier punto, porque aquello que representa la parte más viva de nosotros, en otra, siempre se tomó como referencia. El final que Fiberi tiene la palabra la compañera Falcone. Hoy estamos acá los delegados de todos los colegios de La Plata. ¿Para qué? ¿Para agachar la cabeza o para levantarla e ir al frente? Me agarran a mí y me llevan a la pieza de nuevo. Yo ya no sabía cuando era de día, cuando era de noche. Te vamos a dar una sesión para que no te olvides, me dijeron. Me vienen a buscar. Uno se daba cuenta de cuándo era de día y cuándo era de noche por las torturas. Si tenés algo que decirnos, abrí la mano, porque en la tortura se cierran las manos. Estoy un rato ahí y me sacan. Cuando uno no podía visualizar la luz y empezaba a escuchar los gritos de las mujeres, entonces uno se daba cuenta que había llegado la noche. Abrí la mano y decimos el nombre de otro chico, de otro chico decimos. Las preguntas que me hacían era que le diga un nombre. Me desnudan, me ponen en una especie de catre, me atan, empezaron a quemarme los labios, me sacan, me quemaron los labios, los genitales, me sacan. Otro chico, decimos otro chico, me decían. Las encías me dejan un tiempo, se siente un olor como que lo están quemando a uno. Yo no sé cuánto tiempo me tuvieron. Carne quemada, uno se olvida el tiempo ahí. Después me sacan, decinos un nombre y te dejamos. Compañeros, mañana, con represión o sin represión, los estudiantes secundarios de La Plata vamos a marchar unidos hacia el Ministerio de Obra Pública. Por favor, abrase un poco más. ¡Adiós! Allá hay, hay tanta gente. Muchachos, córranse algunos más hacia allá, hacia la ventana, hacia ese que el rector. No, 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 no. Había otros calabozos, había otros pasillos. Yo hablaba siempre con Claudia María Falcone, 16 años. Hablaba muy seguido. La relación con ella, ella me contaba, Pablo, fui torturada. Yo le decía, no te preocupes, nos van a dejar afuera. Un día pido hablar por esta relación que había nacido con Claudia, a un guardia. Me les lleva, me pone en la celda de Claudia, levanto la venda. Claudia me dice, Pablo, gracias por la fuerza que me da. Yo le había dicho de que cuando salíamos, saliéramos. Íbamos a empezar una relación con ella. De novio, no sé cómo se podría llamar. Como ya dije, en ese lugar estaban los chicos que yo los llamo de boleto escolar secundario, que eran Claudio de Hacha, María Claudia Falcone, Francisco López Montaner, Daniel Alberto Racedo, María Clara Ciocchini, Horacio Hungaro. Compañeros, sí, hay que seguir dialogando, ya. ¡Basta de charla! ¡Dale, Claudia! ¡Paren! ¡Dejen hablar! El boleto estudiantil secundario. ¡No! ¡Silencio, compañeros! Los compañeros de Bellas Artes, creemos que el tema sentado a discutir es si mañana salimos a la calle o no. ¡Silencio, compañeros! ¡Silencio! Vamos a votar. Los delegados que estén a favor de la movilización, que levanten la mano. ¡Un momento! Pablo, te llevan. Te vas en libertad. Te van a dejar libre. Esa noche, cuando me vienen a buscar, Claudia me dice una cosa que yo nunca me voy a olvidar. Que cada 31 de diciembre, fin de año, levante la copa por ella y por todos. Rosa. ¡Silencio, compañeros! Ellos estaban atrás mío, entonces siento que el Teniente Coronel dice, te voy a decir una advertencia, nunca digas lo que viste, nunca digas dónde estuviste, olvidate con quién estuviste, nunca contés. Gracias por ver el video.